No me vuelvo a enamorar Ya no me vas El Perú en Rufuero Con el Grupo Celeste No me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorar menos de ti Yo de ti me enamoré y te creí Pero falla ya es justo tiempo empezar Y ahora que todo pasó No estar con él, yo solo estoy Gracias a Dios, no me voy a salir Ahora canto y estoy feliz Y ahora que todo pasó No estar con él, yo solo estoy Gracias a Dios, no me voy a salir Ahora canto y estoy feliz No me vuelvo a enamorar Porque hay muchas enamoradas Una mujer del Perú Pero sé qué me pasó cuando te di Yo no sé por qué en tu brazo me prendí No me vuelvo a enamorar menos de ti No me vuelvo a enamorar nunca jamás Y ahora que todo pasó No estar con él, yo solo estoy Gracias a Dios, no me voy a salir Ahora canto y estoy feliz Y ahora que todo pasó No estar con él, yo solo estoy Gracias a Dios, no me voy a salir Ahora canto y estoy feliz No me vuelvo a enamorar jamás El relojado grupo Celeste No me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorar menos de ti Lo de ti, me enamoré y te creí Pero fallarte justo a tiempo y me salí Y ahora que todo pasó No estar con él, yo solo estoy Gracias a Dios, no me voy a salir Ahora canto y estoy feliz Y ahora que todo pasó No estar con él, yo solo estoy Gracias a Dios, no me voy a salir Ahora canto y estoy feliz Y ahora canto y estoy feliz Y ahora que todo pasó No estar con él, yo solo estoy Gracias a Dios, no me voy a salir Y ahora canto y estoy feliz Y ahora que todo pasó No estar con él, yo solo estoy Gracias a Dios, no me voy a salir Y ahora canto y estoy feliz No estar con él, no me voy a salir Gracias por ver el video.